Dios, gracias por este nuevo día, por acordarte en despertarme, por derramar tu misericordia en mi vida, por mi familia. Gracias porque en medio de este tiempo difícil miras mi vida con tus ojos de amor y me das la fuerza para poder continuar. Mi Dios, exalto tu nombre con mi adoración. A tus pies me rindo. Es el lugar más agradable donde yo pueda estar. Te doy la gloria y en esta mañana, gracias, Padre amado, por derramar en mí y en mi familia ese amor inagotable. Gracias por guardar nuestras vidas y por darnos salud en este mundo contaminado de enfermedades. Tu palabra me dice, Señor, que por tu infinita y maravillosa misericordia no hemos sido consumidos por nuestras fallas y errores. Nueva es cada mañana. Tu fidelidad es grande. Tu cariño majestuoso. Tu presencia en mi vida me llena de inmenso gozo. Gracias también por darme el pan de cada día. Sé que tu provisión siempre estará sobre mi casa y mi familia. Gracias por no soltarnos de tu mano. Que tu presencia siempre esté en nuestras vidas. Tu promesa me llena de fe. Que no dejas a ninguno de tus hijos desamparado. Y que nuestra descendencia no andará mendigando el pan. Gracias por este nuevo día que me regalas. Por esta nueva oportunidad. Sé que ayer pude fallar y no controlé mi carácter. Te pido que me perdones y me ayudes a mirar siempre así como tú miras. Ver cada situación con el amor que tú me tienes. Guía mis labios antes de responder a gritos y provocaciones. Porque yo sé, Señor, que la respuesta suave aplaca la ira. Mis palabras dulces bajan el furor. En mi lengua está el poder de hablar paz o destrucción. De causar alegría o dolor. Que este día no sea parte de mi mente y de mi corazón la promesa de amor que hiciste con la humanidad. Enviando a tu Hijo amado Jesús para salvarnos del pecado. Que ese sacrificio lo tenga presente siempre. Mi Dios, gracias por darme la oportunidad de llegar a ti. Reconozco que debo trabajar en mi carácter. Te pido que tu palabra llene en mi vida. Hoy salgo confiado porque tú estás conmigo. Como lo dice tu palabra, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gracias por dejarme tu Espíritu Santo, quien me conforta en mis momentos de angustia y tristeza. Bendice mi vida, la de mi familia y amigos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén.